En horas de la madrugada de este 9 de septiembre, otro hecho delictivo se registró en Santo Domingo. Antisociales intentaron asaltar al conductor de un camión que se movilizaba por la vía Las Mercedes. Quienes habitan por la zona, narraron lo sucedido y expresaron su temor ante la creciente inseguridad que se suscita en el lugar. Estaba acosado con mi esposo ahí oyendo a ver si llega mi hija, cuando de repente como unos seis, siete disparos. Y después llegó mi hija, o sea ya llegó a esas horas y ya estaba mi hija ahí en la casa. Dice mami son disparos. Cuando después de un ratito solo uno alarma, chichaba alarmas como tres o cuatro veces. Así también hubo quienes detallaron que han sido víctimas de robo en sus domicilios y no han podido hacer nada, pues la zona está completamente olvidada por las autoridades. Se me quedaron cinco y le juro que nadie me daba auxilio. Póngase a pensar. Yo como no soy tan pendeja, yo que cargo mi machete, pero hasta la cacha. Yo sí le pensaba bajar a uno la cabeza. Ante esta situación, el gerente de la empresa pública mancomunada del trópico húmedo, Wanderber Bedastegui, manifestó que desde hace varias semanas han gestionado con el Consejo de Seguridad Ciudadana la intervención al respecto, pues por reiteradas ocasiones han sido víctimas de atracos y de persecución a colaboradores de la institución. Según indicó, no hay patrullaje policial en la zona y está provocado el incremento de los hechos delictivos en el lugar. Justamente en este tramo, desde el puente del río Toachi hacia el bypass de la vía Quindé hacia Quito, justamente al salir al bypass, en ese tramo es justamente donde se están produciendo estos acontecimientos. Por ser más claro, casi en las bodegas de Senel, en esa curvita que hay. Enfatizó sus pedido a las autoridades de que brinden custodia policial en los horarios de mayor riesgo en los que ejecutan sus labores, además de que se retomen las actividades de control en la unidad de policía comunitaria del sector. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta a esta solicitud. Se llevan el producto, digamos, con el vehículo, le dejan botar a las personas que están conduciendo, el vehículo desaparece temporalmente y al final después, lo típico ahora que están acostumbrados a una llamada telefónica, decir que si me da tal dinero, tanta cantidad, le devuelven el vehículo. Entonces, de esa manera están operando. La población se mantiene atemorizada por la creciente inseguridad que diariamente provoca considerables pérdidas económicas, además de víctimas mortales en el país.